¿Cómo logran que un proyecto tan hermoso como esta película llegue a tus manos y decides hacerlo? La verdad es que había un montón de factores para decidir hacerlo. Llegó por casting a mis manos y creo que es el caso de todos mis compañeros, pero la verdad es que cuando te llegan historias como esta, tan redondita, con temas de los que casi nunca se habla como lo es el autismo, que no necesariamente la película habla del autismo, pero hay un personaje entrañable con autismo, y luego te enteras del elenco que va a conformar la película, pues hay un montón de factores para decir que sí. La verdad es que es una película que es para toda la familia, estrenamos este 26 de julio, es una ópera prima de María Torres, y bueno, mi personaje se llama Fer y es la hermana de Tomás, y el personaje de Alan es Christopher. ¿Qué es? Yo soy el colado. ¿Ah, sí? Sí, 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 soy... No creo, ¿eh? Bueno, no, mi personaje es un músico, tiene una banda junto con Leo Horto es Gris y José Meléndez, que de verdad tiene que ver su trabajo, José hace a Tomás, y el trabajo de José es excelente, el de Leo también, se acaba de ganar el Ariel por museo, y somos amigos, tenemos una banda un poco rara que tocamos en bodas de 15 años, y entonces nos tenemos que llevar a Tomás por azares del destino, y entonces sale de su mundo, y lo llevamos, y conoce un mundo, por decirlo de una forma más normal, pero ¿qué es normal? Esa es yo creo la pregunta de la peli, ¿quién es normal? ¿Qué es normal? Y lo diferente es bueno. Claro, siempre. Eso, es una película que celebra la diversidad, y creo que en el tiempo en el que estamos ahorita es importantísimo que haya proyectos así, celebra la inclusión, y bueno, yo creo que en nuestras diferencias está la riqueza, ¿no? Como sociedad. Marcelita, también además tiene la posibilidad de llevar esta película a uno de los festivales más importantes del país, que es el Festival de Guanajuato. Y eso también le da la posibilidad de otro público diferente de verla, ¿no? Claro, creo que una de las cosas más lindas de los festivales es que puedes ver películas súper diversas de distintos países, y bueno, haber sido seleccionados con esta película para ir al Festival Internacional de Cine de Guanajuato fue un placer, acabamos de regresar ayer de San Miguel de Allende, y fue una delicia. Agradecerle a toda la gente de San Miguel porque no nos lo esperábamos, el teatro Ángela Peralta se llenó, hubo como 100 personas que se quedaron afuera y no pudieron ver la película, y nosotros nos sentíamos rockstars así de ¡guau! Y los comentarios después de la película, la gente estaba realmente conmovida, tocada, no era me gustó, no me gustó, realmente había gente muy, muy tocada, que es lo mismo que la película hizo con nosotros al hacerla. Claro. Entonces, esperamos que la gente que vaya al cine realmente se lleve un, pues, que se cuestione, ¿no? Saliendo del cine. Sobre todo, claro. ¿Qué tanto saben del tema y que se interesen por situaciones que lo saquen de su cena? Y además es muy interesante que en el cine se abra a este tipo de experiencias, a este tipo de historias, porque sí te vas a divertir, pero también es muy importante que a través de estas películas o de estos cuentos, conozcas más. Claro. ¿No? Eso es importante lo que mencionas, Patti, porque es una película que tiene una... profundiza mucho con un tema, que es el autismo, pero al mismo tiempo te la cuenta de una manera súper digerible, súper ligera, muy divertida, entonces creo que sí acerca mucho a la gente con un tema que puede que lleguen a la sala de cine sin tener idea. Claro, Alan, ¿tú decides hacer esta película después? Antes, no sé cuánto tiempo tenías de no aparecer. Como siete años. Fíjate. Sí, mi última peli fue una peli con Marisa y Stache, que hicimos así ya bastante, que se llamaba Lluvia de Luna, que salimos como con trece copias, creo que la vio mi papá, mi hermano, sí, pero es una peli muy bonita, y ahora regreso... Una muy buena directora, Marisa. Sí, excelente, excelente, y entonces estaba yo viajando por el mundo y me hablaron a ver si quería hacer casting y dije, bueno, va, y mandé mi casting desde Madrid, que estaba yo allá, y lo mandé, a los dos días me dijeron, vas, y dije, qué padre, entonces se acomodó perfecto y dije, esto es mío. Y además con algo que tú querías hacer, porque regresar después de siete años, pues no es sencillo. Y sabes que leí el guión y dije, esta sería una peli que yo vería, que yo iría al cine, pagaría por ver, porque aunque no creo que el cine deba tener un mensaje, sí sales de la peli cuestionando. Y entonces yo creo que durante muchos años las historias de la gente con autismo se han escondido, porque es como dejaban a la gente, ella tiene un hijo con autismo, entonces lo veían como una enfermedad, como algo, y no, o sea... No, y hasta la fecha hay gente que no sabe y entonces no entiende ciertos comportamientos de los niños y dicen, qué mal creado, qué berrinchudo, qué esto, cuando en realidad no sabes qué es lo que está pasando. Que sabes que está bien padre, Choco, que en la película precisamente aparecen personajes que no tienen idea del autismo y de cómo acercarse, pero lo importante y lo valioso de esto es que pensamos del miedo, o sea, que te des el pasito después a preguntar. Claro. Y a darte la oportunidad de vivir la experiencia que es lo que le pasa al personaje de Alan y de Leonardo Ortiz Gris. Que es que no tienen idea, pero igual se aventuran a convivir y a incluirlo y a que sea uno más. Claro. Es una película que no educa, no es didáctica, no... de hecho no se menciona la palabra autismo en toda la película, pero tiene un personaje entrañable. Y es un adulto con autismo, ¿no? Porque luego se habla mucho de los niños con autismo. Sí, es diferente, claro, claro. Pero él es un adulto y entonces le hacemos hasta preguntas cachondonas, ¿eh? De, oye, qué onda con las chavas o todo. O sea, muchas cosas que a veces nos da miedo hablar o que todo el mundo quiere preguntar y no nos atrevemos. Y siempre desde el respeto, porque nuestra... la directora de la película, que también es la escritora y es su ópera prima, tiene un hermano con autismo. Entonces creo que no pudimos estar mejor cobijados que por María Torres, que para acercarnos al tema desde un lugar muy realista y con muchísimo respeto y no hacer clichés ni caricaturizaciones de los personajes. Pues los felicito a ambos. Muchas gracias, Pati. ¿Es este viernes? Así es, este viernes 26 de julio estrena en toda la República Mexicana Conoces a Tomás, una historia que es para toda la familia, es un gran plan para el verano y pues esperamos que la disfruten tanto como nosotros hacerla. Seguramente que sí. Oye, Pedro, luego nos haces una reseña ahí en tus redes. Ah, vamos, ve lo que haces. Voy a ir el saludo y te la hago. Por favor, nos encantaría. El primer fin de semana, es muy importante que vayan el primer fin de semana. Porque eso define las copias con las que se quiera hoy. Y además de ahí se va a seguir a otras partes. Exactamente. Así es que este fin de semana todos a ver con él. Nos vamos a ir a veces a Tomás. Mucho éxito. Y no nada más en las redes tuyas, en las redes de Ventanero. Ah, la de Pedro. Sí, Pedro. Por favor. Claro que sí. Ahí nos cuentan. Les encantado de tenerlos acá, caray. Gracias. Un placer. Nosotros felices. Felices. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!